Mi Buenos Aires querido Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar Por una cabeza me te escondí un día De aquella coqueta y risueña mujer Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cielo Las ilusiones pasadas Yo no la puedo arrancar El sueño Con el pasado 10 años El 11 de diciembre de 1890 Nace en Toulouse, Francia Charles Rémol Gardez Hijo de padre desconocido y de Bert Gardez En 1893 llega a Buenos Aires Junto con su madre Y se instalan en una pensión de la calle Uruguay Al 162 Su madre es empleada por Anís Bo En un taller de planchado profesional En 1910 Carlos Gardez culmina sus estudios primarios Entre sus diversos oficios Aprendiz de relojero De tipógrafo De ilustrador Trabaja de plaque En los grandes teatros De utilero Y tramoyista Su figura comienza a aparecer En el mercado del abasto Por lo que empieza a llamárselo El morocho del abasto En 1911 Se reúne con José Razano A partir del año siguiente Se forma el dúo Gardel Martino Del terceto Gardel Martino Razano Y del cuarteto Gardel Martino Salinas Razano A partir de 1913 Se producen las primeras grabaciones De Carlos Gardel En canto con acompañamiento de guitarra Ese mismo año El dúo Gardel Razano Se presenta en el Armenonville Las giras comienzan a ser frecuentes Debutando en 1915 En Montevideo Los primeros registros discográficos Del dúo Para el sello Odeon Se realizan en 1917 Año En que Gardel protagoniza La película de cine mudo Flor de Durazno La cual se filma En mitad de Buenos Aires Y mitad en la provincia de Córdoba Y en ton La cual entona en el teatro Empeg Lita Más adelante conocido como Mi noche triste Tango canción Escrito por Pascual Contursi Mi noche triste Es el primer tango Que interpreta Gardel En los años sucesivos Las presentaciones del dúo Se vuelven constantes Al igual que las grabaciones discográficas Sus pasiones se hacen presentes Ya en la década de 1920 Conoce a quien sería Su novia por muchos años Isabel del Valle Y se convierte en propietario Del caballo de carrera Lunático Con lo que reafirma Su entusiasmo por el turf Empeg En 1925 El dúo Gardel-Razzano Se separa en los escenarios Gardel viaja a España Y graba para el sello Odeon En Buenos Aires Realiza los primeros registros eléctricos En el sello nacional Odeon Acompañado por los guitarristas Ricardo y Barbieri Sus viajes a Francia Comienzan a ser frecuentes Y en 1929 Canta con la orquesta De Osvaldo Frecedo En el Teatro Ópera de París Junto Maurice Chevalier Lucien Boyer Raymin Y Josephine Baker En 1930 Filma la primera película En el cine sonoro argentino En cuadre de canciones Al año siguiente Filma en los estudios Joanville París Luces de Buenos Aires En 1932 En 1932 comienza La fecunda colaboración De Alfredo Le Pera En la vida artística de Gardel 1933 Constituye el año De su última estancia En Buenos Aires Allí nombra a Armando De Fino Como su representante Nuevamente en París Con Le Pera Y De Fino Filma en los mismos estudios Para la Paramount Ensella para luego debutar En los programas radiales De la importante cadena NBC En 1934 Filma Cuesta Bajo Y el tango en Broadway Al año siguiente Protagoniza los films El día que me quieras Y Tango Bar Barbieri Riverol Y Aguilar Son quienes por entonces La acompañan En las giras El 24 de junio De 1935 A las 15 y 10 En Medellín Colombia Muere Carlos Gardel En un trágico accidente De avión Junto a dos de sus guitarristas Guillermo Barbieri Y Ángel Riverol Y por supuesto El guionista de sus películas Y autor de las letras De sus últimas canciones Alfredo Le Pera Entre otros pasajeros El 5 de febrero De 1936 Sus restos se trasladan A Buenos Aires Donde una impresionante Multitud Homenajea y acompaña Su entierro En el cementerio De la Chacarita Carlos Gardel Fue Que es y será El más grande del tango De todos los tiempos El tango Hoy es lo que es Creza Carlos Gardel No por nada El día internacional del tango Es el 11 de diciembre Fecha de su nacimiento La Gprenda Que es una guerrilla Lo ha divino El parpadeo De las luces Que al olejo Lo ha marcado Mi guitarra No No, 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 no. No, no, no.